Hola, bienvenidos, bienvenidas a la Corporación de Acompañar. Compartamos cultura, programación digital formativa de la Corporación de la Cultura de Arrancagua. Queremos acompañarte en tu casa para que nos cuidemos entre todos. Mi nombre es Cristián de Bolleo-Rioseco y soy director artístico y coreógrafo del Palacio Fulclórico Municipal de Arrancagua y el profesor de estas clases. El objetivo de esta cuarta cápsula es cerrar este proceso que hemos ido haciendo con nuestra cueca. En el fondo seguir reconociendo música y movimiento, música y baile, como elementos que se complementan para poder bailar y entender nuestra cueca, ¿no es cierto?, a través de los desplazamientos. Así que nuestro objetivo del día de hoy es que tú entiendas la forma en que nos relacionamos entre música y movimiento y diseño de este espacio, ¿no? Entonces, te invitamos a que nos acompañes en esta última cápsula de nuestro baile nacional, La Cueca. El jardín de mi tierra chilena quisiera hacerle un presente de dinero. ¡Ay, ¿y quién me va a regalar usted? ¿Qué? Un arroz y un tormento. ¡Ay! ¡Es el momento! Amén. 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 Bien. Ahí está. Ahí llegamos a la clase pasada. En la cápsula donde empezamos a relacionar música, la letra y nuestra relación con este movimiento. Entonces, hemos visto como esquema, como forma para que tú puedas didácticamente poder ir entendiendo la cueca. Vamos en una primera parte que empieza la música y tenemos un paseo en algunas cuecas, no en todas, no necesariamente. O palmas y te comunicas con tu compañera o compañero. Luego de eso, inicia el canto, ¿no? Y hablamos de unas frases que se conectan, ¿no es cierto? La primera sería la rosa, la rosa con el clavel, ¿no es cierto? Esto está poniendo una idea que es la rosa y el clavel y viene la primera vez que es mi vida hicieron, hicieron un juramento. O sea, la rosa y el clavel hicieron un juramento. Entonces ahí están las dos primeras, A y B. Pero lo que viene después es repetición de B. Mi vida hicieron, hicieron un juramento. Repitió, ¿no? Eso vas a encontrar esta forma, también que está en todas las cuecas, en la mayoría, para que tú la puedas conectar en la mayoría. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí una... Con eso vamos a hacer la vuelta inicial que tenemos, ¿no? Y luego viene nuevamente A, B, B, para que tú puedas hacer estos correteados, estos desplazamientos donde te vas a ir relacionando con tu compañero o compañera. Que para aprenderlo puedes hacer medias lunas para que te conectes con este gran círculo que hemos hablado donde deberíamos bailar nuestro Baile Nacional La Cueca. Y nos podemos desplazar con cualquier paso. Podemos ir haciendo cepillado, podemos ir valseando, podemos ir con el paso de tijera y moviéndonos de un lado a otro. Pero también tratando de fijar que siempre va a ir A, B y B. ¿Ok? Entonces hice eso. Luego que terminó la segunda B, viene frase A de nuevo, donde yo voy a hacer el primer cambio de la A. Llevo la mitad de enlace a esa frase, de esa A, llevo hasta la mitad. Y en el otro, si es que estás haciendo la S, quedé en el lado opuesto de mi compañero o compañero, ¿sí? Y ahí, la B1 y B2, por ponerlo así, para que tú lo puedas ir esquematizando, ahí tú vas a ir cepillando. Cuando viene de nuevo A, ok, tú vas a hacer el cambio de lado nuevamente. Segundo cambio de lado, la mitad, y luego rematas y vas a quedar en la posición opuesta, ¿no es cierto? Que en este caso, como en el primer cambio de lado quedaste así, sin subir a la espalda y enfrentar la cámara. Y en el segundo cambio de lado, vuelves a la posición inicial, donde empezaste a bailar. Termina eso, y vamos a utilizar el último paso, que también lo pueden utilizar antes. Pero en este caso, como para que tú puedas ir incorporando el elemento de a poco, en esta última vuelta, en el segundo cambio de lado, vamos a trabajar donde vamos a zapatear. Y que, ¿sí? Podríamos decir, este es como el momento en que culmine, donde tú vas a entregar lo mejor de ti y vas a hablar. Por decir, aquí estoy yo, aquí estamos todas, todos, todos, aquí, haciendo este paso, que es uno de los pasos que hicimos. Hay muchos zapateos, pero estamos trabajando sobre este, que es redonde, que es doble y golpe, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer, vas a zapatear, avanzando y retrocediendo, ¿sí? Y, ¿no es cierto? Hicimos el segundo cambio de lado, A, B zapateo, primer zapateo en B, y lo que viene a continuación es el remate. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a ir viendo cómo nos relacionamos con esta última parte. Ahora, vamos a ir con la cueca, la vamos a bailar, y vamos a ir haciendo, yo te voy a ir comentando cómo va este fraseo de A, B. Vamos de nuevo, ahí va. ¿Qué más tenemos? Cuando empieza la música, cuando empieza la música, solamente palmas, nos quedamos frente a frente, o paseo, ¿vale? Cuando empieza el canto, ahí recién empiezo a bajar mi cueca, desde el punto de vista del diseño, que lo ponemos en B, y lo ponemos en B, y lo ponemos en B. ¿Por qué? Ay, ¿qué me va a arreglar en C. Es. Una rosa y un placer. ¡Eso es muy bien! Empezó a trasear Trase B, primera Repetición de B Venía en luna, A1 Segunda B Cambio de la 1, la mitad Remato Primera B, avanzo Segunda B Y en el segundo cambio de la vida Mira B, zapateo Y segunda B ¿Qué hicimos entonces? Cerramos nuestra cueca con todos los elementos con esto. Bueno, entonces tú zapateaste B1, completa Y después la segunda B O la segunda frase, la tercera en realidad me voy a hacer Tú vas a hacer esta vuelta completa Y la remata que es, ya lo hemos visto, que es esta remata de vuelta final. Lo estoy haciendo de forma lateral para que tú lo veas. Lo voy a hacer nuevamente, pero lo vamos a hacer de espalda y de frente a la cámara Para que tú tengas también esa otra posibilidad de mirar cómo estamos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo de nuevo con todos los elementos que acabamos de establecer. Vale, ahí va. Ahí, entonces, vamos acá. Y me acuerdo, ¿puedes pasear o no? Ahora lo voy a hacer con pasear. Cuando empiecen los instrumentos todos, ahí me voy a mover. Me preparo y ahora voy pisando a pasear. ¡Vamos! El jardín de la tierra clela Puedes hacer el brazo El jardín de la tierra clela Y ya tengo frente a mí Doña lujas a alma De una rosa clela Y ya que no empiece el canto No hay canto, solamente palmas De relación Con mi compañera, con mi compañera Atento que empiece el canto Y me muevo ¡Va! B. Primera Segunda B Y primera A. B. Media el mono del pasamiento B. Segunda B Y es el cambio de lado con A. La mitad. Y ahora que ve en espalda. Sí. Cepillao. Segunda B Cambio de lado. A Y B Y Final Remate Si se fijan, podemos realizar nuestra juega conectándonos un poco con la música, con lo que dice la letra, con estas frasecitas que si tú lo puedes manejar así va a funcionar mucho mejor. Con respecto al pulso, es una cosa que va a ir funcionando en la medida que tú lo vayas haciendo, ¿ok? Si nosotros nos conectamos, y esto es como un ejercicio de nuestras siguientes cápsulas que vamos a hacer en otra oportunidad, vamos a trabajar también más sobre el ritmo y cómo lo llevas a tus pies. Pero, lo más importante es moverte, bailar. No te preocupes si llevas el pie adelante, el pulso, lo importante es practicarlo. Entonces, pero para tener una pequeña idea de eso, lo que estamos hablando, del tempo, el pulso, recuerden lo que hablamos en la primera cápsula. 6 octavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. ¿No es cierto? Hablamos que cada compás de esta cuerda es de 6 octavos. Que también la podemos contar a 3 cuartos, que serían 1, 2, 3, 1, 2, 3, o 0 octavos. Estamos contando hasta 6 en términos muy sencillos, muy simples, didácticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, la idea es que tú te vayas relacionando con este 1, 2, 3 y la mejor forma de hacerlo es tratando de llevar el paso baseado. 1, 2, 3, 1, 1. Recuerda que hay que caminar un número cada pie alternando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Te va a permitir ir llevando el ritmo. Vas a ir contando. Entonces, tienes que escuchar muchas cuerdas para que llegues a eso. Perfecto. Y, por ejemplo, si lo quieres hacer con el paso de floreo, este paso de tijera. Entonces, 1, 2, 1, 2, 3. La idea es que caminar también tiene la misma idea. 1, 2, 1, 2, 1, pa, 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 pa. Siento que es mejor. Más que el impulso, que el pie de atrás siento yo mi percepción como profesor es que tú puedes desplazarte sintiendo el ritmo. ¿Ya? Sin que tengas que enfocarte en algo específico. Siente, cuenta estas tres, anda sintiendo el ritmo de abajo. Va a haber una siguiente cápsula en otro momento que vamos a trabajar muy fuertemente sobre lo que es el pulso. En este caso, lo que hemos querido hacer es desarrollar una cueca lo más amable posible. Recuerda que esta no es una cueca necesariamente guasa. Tiene elementos de cueca guasa. Tiene elementos de cueca urbana. Que es más en ese contexto que está planteado para que cada uno de nosotros y nosotras podamos bailar sin tener que pensar de que estamos haciendo algo bien o mal. Recuerda, todo está bien. Todo se puede. Lo importante es que tú te atrevas, que tú practiques, que tú intentes. Si lo haces, vas a llegar y va a ser muy bueno. Te invito a eso. Chicas, chicos, ya practiquen. Practiquen si realmente les gusta y recordar. Este es el baile nacional de Chile. Entonces significa no solamente que es un baile que yo debo sentir, sino que cómo yo hago. Entonces, la mejor forma de empezar a sentir en realidad tiene que ver con otro concepto. Tiene que ver con el conocimiento. Cuando tú entiendes, tú vas a valorar realmente lo que significa la cueca. Y la cueca no es solamente el baile, sino que es una sensación de festividad. Es propia de un pueblo, de una comunidad que se conecta con lo que significa lo que hay alrededor de la cueca. Que es bailar, es disfrutar, es compartir, es escuchar música que la relaciona con otros. Es comida que es propia de nuestras raíces, que no se los poroto, las humitas, lo que sea, las empanadas, anticuchos. Todas esas cosas son parte de esto. La cueca no está sola. La cueca no es solamente bailar y ya. La cueca es parte de algo más. Es parte de una comunidad, de un montón de cosas más que son formas de hablar, formas de movernos, formas de escuchar música, artesanía. O sea, la cultura es eso y la cultura es viva y nuestra cueca también. Así que los invito a disfrutar, a entender, a conocer y a compartir la cueca. Que estén muy bien. Mi nombre es Cristian Rebolló de Oseco, director artístico y coreógrafo del Valle Fructuario Municipal de Arrancaba y el profesor de estas clases de cueca. Los invito a seguir esto y les aseguro que van a avanzar mucho. Un abrazo inmenso. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo. Un abrazo.